No solamente organiza las cosas como las organiza, sino que además toca la hermónica también muy bien. Me gustaría invitarle a Keke Zalera a hacer conmigo un par de canciones. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso ahí a Luis Bondi? Vamos a hacer un tema que ayer tocamos por primera vez. Él y yo nos conocemos, pero hemos tocado juntos un tema de Arnold James que a los dos nos encanta que se titula That's my room. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!